Muchísimos recuentos, emociones, a flor de piel. También muchas parejitas y novios preocupados porque su pareja luciera bien, como es el caso de Fate con Karol G. Aquí tenemos un resumen de lo que no viste, solo aquí en el Gordo y la Flaca, mírenlo. Llevo mi tercer Latin Grammy y pues no puedo estar más contenta por mi equipo más que nada, porque fue un proceso largo y difícil, pero salió algo muy bonito. Este es el premio más importante a la música latina, votado por mis colegas, así que eso significa muchísimo para mí. La adrenalina se hizo sentir por los pasillos donde vimos el reencuentro de varios famosos y otros caminando de aquí para allá. Entre ellos Karol G y su novio Fate, que en todo momento estuvo agarrándole el vestido para evitar que se tropezara. También captamos a Pepe Aguilar con su hija Ángela y su yerno Cristian Odal. Mark Anthony y su esposa, entre muchísimos más. Un beso, dale. Esperen el show. Estoy feliz de ser parte de esta edición de los Latin Grammy y con mi raíz y mi sonido y mi país y mi bandera. Ahí están las parejitas, lo que no se ve, señor. Y lo más interesante, cada comercial, todo el mundo se paraba a hablar, a conversar, a ponerse al día, que eso es algo muy hermoso de los premios, que se reúnen y se reencuentran allí y comparten anécdotas. Y de ahí nacen muchos duos también. Teníamos ahí a Alejandro Sanz también, que presentó muchísimas cosas, que fue también uno de los veteranos, de los grandes de la música, que personalmente yo respeto mucho. Pero también ahí había gente que formaron parte del primer Latin Grammy, como Andy García, que es una estrella en Hollywood. Que lo entrevistaste, Raúl, en la alfombra y Gloria Estefan también, Raúl. Gloria Estefan, señores, Gloria Estefan fue la primera mujer latina que triunfó en el mundo entero, desde Japón hasta Inglaterra, hasta España, al mundo entero. Gloria Estefan fue una de las artistas más grandes que ha dado el mundo latino, no solo en nuestro continente, pero sino en todos lados. Emilio Estefan, que ayudó junto con el galerista Gary Neder, a traer a los Latin Grammys a Miami. Y la alcaldesa, no de Miami, pero de Dade County, que es parte donde está metido Miami en el medio, Daniela Labín Cava, que estaba sentado al lado nuestro, que también ayudó a hacer este evento posible en esta ciudad. Así es, de verdad que es gran trabajo. Y por supuesto que el sazón de Miami se sintió, estuvo presente. Y clarísima, clarísima, bellísima, bellísima. No sé de quién era el vestido, pero Lucía, bella, Alejandra Espinoza, anoche. Mía me dijo que era Carolina Herrera, mía, ¿dónde está mía? No sé de quién era, no sé si era de Carolina Herrera, ¿de quién era? Pero Lucía, la vi de lejos y Lucía, bella. Y ahí está Clari, ahí está Clari también. Ahí estoy Claudia. Aquí está Clarisa Molina. Gracias a su cel, una diseñadora dominicana, que nos fuimos con el corset como a los años 1800. Guapísima. Y ahora se está usando mucho la tela y el corset por encima, que dice, arriesgarme un poquito como fuera de lo que normalmente hago. Hay que hacer las cosas. No me pueden poner a Alejandra en algún momento aquí. Mientras que buscan a Alejandra a ver si la consiguen, yo los invito a que vean más moda en el fashionómetro que lo grabamos. Está Mía, está Yelena, Clavio Azuleta, Fer. Ah, Mía, se hizo el fashionómetro contigo. Estuvo conmigo y dio unos comentarios espectaculares. Lo voy a ver, súper chévere. Con Mía, Mía vino a hacer el fashionómetro porque la invitaron por haberla visto en la alfombra ayer. Pero me gustaría antes de despedirnos, podemos ver a... Alejandra Espinosa. Alejandra la podemos ver, bueno. Bueno, ahí abajo en la pantalla está el QR Code. ¿Nos vamos a una pausa? No.